¿Qué es el Evangelio de los Económicos? Cuando vayas a construir una torre, ponte a calcular si tienes para terminarla, porque si no tienes para terminarla, mejor no la empieces, porque se van a volar de ti porque no la terminaste, ¿no? Entonces, a veces es una labor ingrata, pero no podemos hacer todo, necesitamos el recurso. Y yo siempre insisto hoy, el recurso económico no es el más importante. La primera pregunta es, ¿tenemos el recurso humano para emprender lo que queremos hacer o no? Y hay que calcular. Es una responsabilidad evangélica hacerlo, ¿no? Entonces, los Económicos tenemos esa parte de decir, pues, muy bonito, pero en ese momento no se puede, o no se puede como lo están pensando, ¿no? Entonces, esa parte es como la realidad, bañar de realidad los proyectos, ¿no? Nuestro gran reto es saber ser hermanos de los demás, estar presentes desde nuestra fraternidad, saber perder el tiempo con las personas. Y desde el punto de vista de la economía, y se los he dicho a los Económicos, es decir, bañar de humanidad la economía, que sea una tarea tan mecánica y que realmente le podamos dar el rostro humano que es necesario que también la tenga, ¿no?